Y hemos llegado a este viernes, viernes de Adviento, viernes del Sagrado Corazón, viernes penitencial y hoy la iglesia está celebrando una memoria muy bonita, la memoria de un sacerdote llamado San Francisco Javier. Pequeña historia para que te ilustres en la vida de los santos. Nació en España en el año 1506, un santo del siglo XVI. Mientras estudiaba en París, se unió a San Ignacio, fue ordenado sacerdote en Venecia en el año 1537 y se dedicó a obras de caridad. El año 1541 marchó hacia Oriente y durante 10 años evangelizó, escuchen esto, durante 10 años evangelizó incansablemente la India y el Japón, convirtiendo a muchos. Murió el año 1552 en China. Miren qué tan interesante la vida de los santos. 10 años evangelizando, 10 años hablando de Cristo, 10 años dando la vida por el Evangelio, pero no en cualquier lugar, en unos lugares no cristianos, la India y el Japón. Mis amores, démosle gracias a Dios en este día por estos santos, por estos santos, que se han dejado mover y conducir por el Espíritu Santo. Que así como San Francisco Javier se dejó llevar a la India, se dejó llevar al Japón, a China, hoy nosotros también nos dejemos llevar, conducir y orientar a donde el Espíritu nos quiera llevar. Señor danos docilidad, tal vez eso nos falta, docilidad, humildad, para saber qué quiere el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Hoy te decimos sí. Hoy nos abrimos. Hoy nos disponemos a donde tú nos quieras llevar, a donde tú nos quieras conducir. ¿A qué India hoy nos vas a mandar? ¿A qué país hoy nos vas a orientar? Tal vez no sea así. Tal vez hoy el Espíritu le está pidiendo a ese esposo que se acerque a la esposa. Tal vez hoy el Espíritu le está pidiendo a esa esposa, acércate a tu esposo y dile te amo, te necesito. Tal vez hoy el Espíritu te está empujando a ir a sus hijos, a orientarlos, a hablar con ellos y a decirles cosas bonitas. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por estos santos. Amén. Mi buen Jesús, hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente. Hoy, Señor, quiero dejar atrás mis cargas y entregártelas a ti, que sé que sólo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena. Gracias, Señor, por haberme traído hasta aquí. Ojalá las personas pudieran ver los pequeños grandes detalles de tu creación, Señor. Esta fue mi oración de esta mañana y sólo una cosa quiero agregar. Que cada persona que escuche esta oración pueda sentir tu presencia. Porque sólo algo quiero demostrar. Que tú, Señor, siempre estás ahí cuando en oración te buscamos. Amén. Tema espiritual para este día. Lo he titulado de esta manera. A mayor generosidad, mayor bendición. Esto es una belleza. Vamos a ir a Marcos 10, 29, 30. Marcos 10, 29, 30. Escucha el texto. Jesús les aseguro que todo el que deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir palabra clave, frase clave, ha de recibir en esta vida cien veces más, en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro, la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, mis amores. Si uno es generoso con Dios, es decir, si uno se entrega a Dios. Si uno lo da todo por Dios, va a recibir aquí cien veces más. Es que la proporción para los que saben matemática es deslumbrante. Si yo me entrego, si yo me dono, si yo soy generoso con Dios, estoy recibiendo aquí en esta tierra cien veces más. Cien es la promesa del Señor, no es la mía, pero como si fuera poco y en la vida futura, vida eterna. Es decir, si tú eres generoso, entendiendo generosidad, no hablando solo de dinero, sino de donarse, de dar la vida, entonces te espera la vida eterna. Entonces, ahí hay una clave espiritual. Tú te quieres ganar la vida eterna. Sé generoso, sé generosa. Permíteme un ejemplo de familia, me gusta mucho. ¿Qué necesitan las familias de hoy? Generosidad. Mi amor, ¿me dedicas tiempo? ¿Puedo hablar contigo? Claro que sí, mi amor. ¿Qué quieres? Te escucho. Ven, tomémonos un tintico. Compartamos, mirémonos a los ojos. Dediquémonos tiempo. Cuando yo me estoy dedicando tiempo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, entonces voy a recibir 100 veces más de eso que estoy dando aquí en esta tierra y estoy recibiendo a futuro vida eterna. No le des más vueltas al asunto. ¿Te quieres ganar la eternidad? Dime que sí. Sí, padre. ¿Listo? Sé generoso, sé generosa. ¿Qué es generosidad? Es entregarme, es donarme, es no reservarme nada. Te quiero mucho, mil y mil bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén. 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 Gracias.